Música Empecé a salir hacia adelante y la envidia despertó ese peco que es donde atombarme Parece que les dolió, hoy que le va bien al muchacho Me enseñan a hacer razón como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Deciré ponerme al volante, pise el acelerador Oh, que me pidieron raíz de cuando el éxito llegó No más porque ando alivianado y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos que hasta paredes de azor Empecé a andar en boca de todos, que la suerte me cambió Unos dicen que desee de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro andan malos pasos En eso si les fallo Ya descense de andar hablando El trabajo lo hice yo ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó tercera? El poro padelita dijo mi abuelita Hoy me toca desfrotar la vida La tristeza ya pasó Me gusta brendar con los míos Para darme el corazón A una cervecita bien fría Nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio Son los locos que me doy ¿A qué andaremos siempre mi gente? Ya me paso a retirar Me salieron unos pendientes Y los tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy fino Pero corrente no soy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!